Hola que tal amigos de Importa y Vende Más, es un placer saludarlos en este nuevo video y esperemos que este video sea de gran utilidad para ustedes, realmente son 15 consejos 15 consejos bastante prácticos, enfocados un poco más de la mitad de importación pero otra parte a ventas, ok? realmente la gente cree que todo es importar y saber el proceso de logística pero si no sabes vender no tienes nada, ok? entonces te invitamos a que te suscribas, que le des click a suscribir pero que también actives la campanita para que las notificaciones te lleguen cuando subamos un nuevo video así que sin más preámbulo vamos a los 15 consejos prácticos que como principiante nadie, absolutamente nadie te va a decir 1. Arriesga poco al principio, ok? estás empezando, todavía no estás tan familiarizado con los términos de importación con los contratos, con la parte de las negociaciones todavía no terminas de entender todo pero seguramente ya empezaste empiezas arriesgando poco, porque es muy probable que te pase que no tengas en cuenta por ejemplo algunas cosas al momento los proveedores de encontrar los proveedores, o sea que los proveedores no te den un producto de buena calidad por eso vas a ver muestras arriesgando poco al principio es probable que alguna de las cosas, de las leyes aduaneras tenga algún tipo de actualización es por lo tanto que no vas a arriesgar tanto al principio porque no estás tan familiarizado con las leyes es probable que por ejemplo alguna, a pesar de las pruebas o estudios de mercado que hayas hecho el producto no se venda, ok? y si tienes un capital reducido lo mejor es arriesgar poco siempre lo digo, arriesgar poco al principio no estás tan familiarizado con el comercio electrónico quizás incluso yo empiezo haciendo pequeñas pruebas de mercado y luego ya paso a arriesgar más capital, ok? entonces se empieza arriesgando poco, ese es el consejo número uno número dos, no compitas por precio, sobre todo al inicio ten en cuenta que tienes grandes comercializadores que están prácticamente adueñadas o sea, son dueñas del mercado porque ellas pueden tener grandes volúmenes pagando poco por unidad y a pesar de que le ganan poco lógicamente le ganan por volumen entonces no puedes tú competir con ellas por precio por lo tanto hago énfasis en esto trata de importar de la forma más veloz importando la mejor tendencia que puedas tener porque es imposible, o sea, créeme que es imposible las grandes comercializadoras pueden tener contenedores enteros en cada transacción hacer unos cuantos, digamos que transacciones de unos cuantos miles o millones de pesos y tú no puedes contraer eso entonces lo que conviene es empezar a tratar de desarrollar una comunidad desde el principio porque no hay forma no hay forma simplemente que compitas por precio, ok? entonces que se te quita de la cabeza no vas a ser el que lo va a dar más barato pero si es que puedes obtener un buen producto de buena calidad o subirte una buena tendencia es una mucha mejor opción porque por precio no vas a poder número 3 sácale provecho a la importación de uso personal, ok? sé que no puedes importar mucho o sea, legalmente está puesto que son hasta 50 dólares que tú puedes importar y sin que pase ningún tipo de problema en aduanas sin que pagues impuestos y por medio de otros programas para México tienes chance hasta de unos 300 dólares, ok? entonces no importa que utilices por ejemplo el nombre por así decirlo de tu papá, de tu hermano, de tu esposa puedes utilizar los nombres de varios familiares y aprovechar para hacer varias importaciones personales pequeñas para hacer pruebas de mercado para evaluar muestras que te envíen los proveedores desde China ok? haz uso completo de la importación personal aprovecha ese derecho porque lo tienes como mexicano y en toda Latinoamérica hay reglas muy parecidas anexo 1 tienes que tratar de importar con este derecho a importación personal cosas que sean fáciles de importar cosas que no estén sujetas a restricciones no arancelarias ok? entonces tiene que estar algo que sea sencillo sencillo de importar sobre todo al inicio consejo número 4 no te apures por importar por tu propia cuenta o sea ¿qué quiere decir? que cuando tú importas por tu propia cuenta vas a querer de una vez sacar tu padrón de importador vas a querer quizás constituir legalmente tu empresa ok? no hay momento o sea, no es momento para que tú te apresures a hacer todas las cosas tú mi principal consejo es que hagas esos dos o tres cosas uno si todavía no te animas a importar o no conoces el proceso como tal puedes recorrer a mayoristas que ya están en tu país que pueden hacer estas transacciones igual por bastante volumen te pueden tener un precio muy competitivo y si no igual muy similar al que tú obtendrías importando directo desde China entonces primero utiliza los servicios de mayoristas que ya tienen experiencia y lógicamente ya reservan su capital ok? empieza con mayoristas esto te lo digo porque la gente hace mucho contenido enfocado a empresarios que tienen gran capital y que pueden pagar fácilmente los honorarios y los impuestos y sobre todo por ejemplo los honorarios de una agenda aduanal no son baratos ok? sobre todo aquí en México no es barato no te cobran dos mil o tres mil pesos te cobran mínimo unos diez mil veinte mil pesos por cada movimiento ok? entonces no vale la pena si estás empezando si tienes un capital pequeño no sé equivalente a unos quinientos dólares o alguna cosa así no vale la pena que tú intentes contratar a una agenda aduanal porque se te va a ir todo tu dinero en eso ok? entonces no te apures no te apures también puedes utilizar los servicios de una comercializadora vamos a hacer un video específicamente acerca de cómo utilizar los servicios de una comercializadora para importar número cinco paga por atención personalizada ok? allá afuera hay muchos cursos yo he tomado muchos cursos relacionados al proceso de importación y créeme cuando te digo que la mayor parte de la gente ofrece contenido repito enfocado a gente que tiene mucho capital ok? y si estás viendo esto probablemente apenas tienes no sé el equivalente a unos mil dos mil dólares cuando mucho quizás tienes menos quizás tienes quinientos dólares apenas para invertir entonces el contenido que no está personalizado para emprendedores que empiezan con poco dinero no sirve no es lo mismo es completamente diferente se manejan otros tiempos otros costos y créeme que no vas o sea no solamente no vas a entender nada sino que no le vas a sacar provecho atención o cursos que no sean personalizados para principiantes ok? muy muy importante hace años cuando empecé a tomar un curso que estaba enfocado a hacer tu primera importación con cien mil pesos y bueno en ese momento son como unos cinco mil dólares o sea no tenía cinco mil dólares no me sirvió de nada y fue dinero tirado a la basura que puedo haber utilizado para comprar productos de otros proveedores o de otros mayoristas y bueno realmente fue una pérdida de dinero número seis no te apures a constituirte como empresa ok? porque al menos en México cuando una persona pasa de persona física a persona moral si bien tiene algunos beneficios como por ejemplo poder hacer digamos la adecuada deducción de impuestos en plataformas como mercado libre por ejemplo también adquieres ciertas responsabilidades que implican también costos ok? tienes que contactar o contratar a un mejor contador tienes que hacerte cargo de los inventarios de forma más formal entonces no hay prisa por ser persona moral o sea si te da beneficios pero a tú que estás empezando no te apures a ser una persona moral ok? quédate con todos los beneficios de ser una persona física es importante que te des de alta para que puedas dar facturas a tus clientes para que puedas empezar con tu padrón importadores pero con persona física puedas hacer muchas cosas en México se llama RIF ok? pero ha de haber un homólogo en toda América Latina y es muy muy importante que lo sepas no te apresures a adquirir responsabilidades fiscales que en un momento dado inevitablemente vas a tener que absorber número 7 toma en cuenta los productos fallados ok? parece ser poco importante pero mucha gente hace esto compra productos por volumen pero productos demasiado económicos extremadamente económicos ¿qué pasa? cuando tú compras un producto muy demasiado económico tiende a salir fallado un mayor porcentaje de piezas ok? de 100 piezas que tú compras o un porcentaje de 100 salen fallados 10 o 20% en ocasiones cuando el producto es muy barato por así decirlo ¿no? y al final tú tienes que absorber ese costo entonces cuando tú vendes los productos y usualmente la gente los vende muy baratos pues ahí en los productos fallados se va su ganancia ok? entonces ¿qué es lo que yo hago? algo que es lo que me ayudó a reducir estos estas pérdidas fue que a pesar de que tenía poco capital intenté invertir en productos de un poco mejor calidad para que de 100 solamente venga fallado 1 o 2 que un porcentaje de 1 al 2% es aceptable ok? entonces créeme vale la pena invertir un poco más en calidad que solo exclusivamente en el volumen sobre todo cuando inicias un producto fallado híjole créeme que duele porque es un producto que ya no puedes vender ya no puedes revender ni siquiera lo puedes rematar porque ves que no sirve o no funciona sobre todo electrónicos pero aplica para gran parte de productos número 8 no tengas stocks demasiado grandes ¿por qué? tú todavía no te puedes dar el lujo ahora que estás empezando de tener piezas no sé unas mil o dos mil piezas en tu bodega paradas porque no se venden o no se venden al ritmo que tú esperabas tú cuando empiezas necesitas algo que se llama liquidez o sea necesitas efectivo necesitas efectivo para planificar no sé campañas publicitarias para pagar sueldos para pagar ciertos certificados para pagar normas para pagar educación cursos tantas cosas que necesitas y que no vas a poder digamos que mover a pesar de que tú tengas el capital porque está invertido y está parado supongamos que compraste cosas específicamente para la temporada navideña y se te quedaron un enorme stock entonces ¿qué vas a hacer? vas a tener que esperar un año porque hasta el año siguiente es cuando se va a vender otra vez ¿ok? entonces empezar con stocks pequeños incluso que tengas un capital considerable es la mejor opción porque la liquidez es tu mejor amiga la liquidez te ayuda a que en algún momento cuando detectas una tendencia andes rápido y puedas aprovechar ¿ok? entonces con stocks pequeños sobre todo ahora que inicias es lo más adecuado número 9 vender por plataformas ya no es lo mismo ¿ok? entonces tienes que tener en cuenta que los impuestos que se pagaban en Amazon los impuestos que se pagaban en Mercado Libre o incluso por otras otras plataformas ya no son los mismos son cada vez más altos para México la regulación en materia fiscal es mucho más agresiva entonces créeme que si antes digamos que tenías un promedio de ganancia de un 50 o un 100% por cada producto con todos los nuevos impuestos o con todos los impuestos recientes que se aplican te queda apenas que será un 20% o más o menos 25% ¿ok? entonces ya no es lo mismo lo cual nos va a llevar al siguiente punto de tener varios fuentes de ingreso ¿ok? entonces no te desanimes porque Amazon y Mercado Libre siguen siendo una buena opción pero como para que vivas o dependas solamente de una fuente de ingresos no es lo más adecuado no es lo misma no es la misma realidad de cuando empezó Mercado Libre o en 2010 por ejemplo a ahora en el momento que está grabando ese video a 2020 ¿ok? número 10 no tengas solamente un canal de ventas esto va muy de la mano con el otro punto el punto anterior porque yo yo tenía esta visión o esta percepción de que había algo que estaba fallando porque qué tal si de repente Mercado Libre te quita tu cuenta por algo qué tal si algo falla en las políticas de Amazon prácticamente pierdes todo tu ingreso entonces lo que hice fue empezar a desarrollar otras fuentes de ingreso u otras vías de venta yo en mi caso empecé a trabajar mucho más mis redes sociales incluyendo Facebook Instagram TikTok incluso YouTube para atraer de esta forma clientes mayoristas pequeños mayoristas incluso menudistas o personas el consumidor final porque precisamente cuando vino la nueva regulación perdió una parte del ingreso porque los impuestos pues empezaron a ser bastante fuertes entonces nunca tengas una sola fuente de ingreso busca trabaja todas sus redes sociales trabaja incluso si puedes venderle no sé a mayoristas de tu ciudad a gobierno a escuelas instituciones es una excelente opción nunca dependes de una sola fuente de ingresos si algo pasa créeme que te vas a arrepentir porque bueno vas a perderlo todo si solamente tienes una fuente de ingresos o una fuente de ventas número 11 no menospreces el mercado local es decir aquel mercado que tú puedes alcanzar que es tu localidad o tu ciudad por ejemplo supongamos que tú eres de no sé en Guadalajara eres de Guadalajara y no hay cierto producto y la gente mucha gente que todavía no compra en línea no encuentra ese producto en donde vive ok entonces si bien hay gente que compra directo en Amazon en Ebay o Mercado Libre hay mucha gente que quiere todavía venta física o que quiere visitar tu local o quiere que tú se lo lleves en ese momento y no quiere esperar digamos que los dos o tres días que tarde en llegar el producto entonces tú puedes aprovechar a venderle a la gente de Guadalajara y este y sacar una buena ganancia ok es digamos que una forma de un poco más clásica pero créeme que funciona al menos yo lo he hecho con mi localidad y hay productos que no se encuentran y que cuando tú los traes tú puedes venderlos un poco más caro que el promedio incluso más caro que en comparación con los productos en plataformas o en internet ok entonces no menospreces el mercado local créeme que te puedes sacar de apuros de repente hay productos que no se venden a nivel nacional pero específicamente en el lugar donde vives por las condiciones socioculturales donde estás se venden muy bien y se venden caros ok entonces checa en el marketplace de Facebook checa allá en los directorios locales en las páginas locales de venta que puede ser una buena oportunidad en el negocio importa y vende exclusivamente en tu ciudad es una buena opción número 12 súbete a tendencias rápido pero también tienes que saber cuándo bajarte ok entonces súbete a la tendencia cuando está el producto incrementando en su demanda cuando todo el mundo está hablando de ello en redes sociales cuando la gente está loca por comprar ese producto cuando el precio se dispara hasta los cielos ok pero tienes que saber que todas las tendencias sobre todo las tendencias ráfaga o las tendencias rápidas pasan por este proceso por esta curva en la cual el precio sube bastante pero de repente en algún punto si se puede quedar estable hasta arriba el precio empieza a bajar ok y cuando empieza a bajar no querrás tener un stock enorme porque a la final es cuando vienen las comercializadoras grandes que traen todo por barco que si se tardaron unos meses en llegar pero que lo ofrecen todo muy barato y si tú tienes un stock grande pues al final vas a tener que rematarlo ok entonces el secreto de las tendencias es detectarlas a tiempo pero también saber cuándo bajarte ok saber cuándo ya no vas a querer competir ya no vas a poder competir con las grandes comercializadoras entonces bajarte y dejar de ofrecer ese producto ok no es que te des por vencido simplemente das digamos que regalas tu cuota de mercado porque ya no deseas competir con las grandes comercializadoras ya no es un buen negocio para ti ok es perfectamente válido súbete a la tendencia pero también tienes que saber cuándo bajarte número 13 gasta lo menos que puedas en publicidad pagada te voy a decir por qué cada vez es más caro el facebook si bien en algún momento te da mucho alcance orgánico hoy cada vez que tú publicas algo a pesar de que tengas una comunidad grande trabajada en una página de facebook ya no te muestra porque tienes que pagar ok y pagar a pesar de que lo hagas de la mano de un experto en marketing digital es caro o sea créeme que es caro ya no es tan bueno si es un buen negocio pero ya no es tan buen negocio como antes ya no es tan barato ok entonces puedes utilizar campañas de instagram que instagram es como el facebook hace unos años ok pero también puedes hacer uso de herramientas completamente orgánicas puedes hacer uso de los lives de instagram que te dan muy buen alcance orgánico puedes hacer uso de tiktok que es ridículamente alto el alcance orgánico que te puede dar viralizas un video y te expone bastante puedes hacer uso de transmisiones en vivo de facebook pero compartiéndolo en diversos grupos a nivel local o nacional el que es que agotes todos tus recursos gratuitos para construir una comunidad fuerte y tengas que pagar lo menos posible en publicidad porque créeme que es caro ok entonces mucha gente dice que no pero si es caro construye una comunidad fuerte para que al final cada vez que subas contenido estén lo más pendientes posibles y puedas tú vencer un poco este algoritmo que constantemente te está ocultando porque no pagas publicidad número 14 aléjate de gastos fijos y necesarios ok ya sea rentas o sea por ejemplo un local o por ejemplo tener muchos empleados usualmente los gastos fijos a veces son innecesarios ok entonces son gastos que irremediablemente tienes que pagar mes con mes y si apenas empezando te pueden llegar a comer tus ganancias ok entonces yo te conseguiría que estás empezando empiezas en tu casa para que no tengas que pagar la renta de un local comercial por ejemplo puedes en lugar de tener un local físico tener exclusivamente una tienda virtual hacer entregas a domicilio o hacer entregas exclusivamente por correo electrónico el chiste es disminuir lo máximo que tú puedas tus gastos fijos porque es también dinero y liquidez que vas a necesitar para crecer ok entonces gastos fijos fuera sé lo más flexible posible y si es necesario empezar en tu garage en tu casa empieza lo más pequeño posible y número 15 muy de la mano del punto anterior está la parte de la automatización ok si apenas estás comenzando pues no vas a tener muchos empleados no vas a tener quizás mucha mano de obra porque no vas a poder tener el dinero para contratarlo pero hay incluso herramientas gratuitas que te pueden salvar mucho tiempo y semi-automatizar tu negocio por ejemplo algunas son en el caso de Mercado Libre una que se llama Real Trends que es una herramienta que te permite automatizar enviarle mensajes a tus compradores una vez que te compren automatizar que digamos que este programa o software les recuerda a tus clientes que su producto ya llegó y que tienen que ir a buscarlo automatizar los agradecimientos también eso se puede hacer con páginas web algo muy parecido y dices que automatices porque tú estás solo quizás o tienes un grupo muy pequeño y no quieres perder tiempo en esas tareas automáticas pero tampoco tienes tanto dinero ok son herramientas o accesibles o gratuitas otras herramientas son como por ejemplo los bots de digamos los bots contestadores se llaman o sea los bots para contestar en Facebook o en Instagram uno de ellos es ManyChat y te ayuda a que cuando las personas llegan o aterrizan en tu página web y tienen una pregunta el robot los va guiando y tiene ciertas respuestas programadas para que tú puedas pues prácticamente liberarte de la parte más engorrosa la parte más mecánica y el bot o el robot se encargue de responder es una forma de automatizar tu negocio y otra forma de semi-automatizar algunas tareas un poco rutinarias es contratar un freelancer o sea gente que no va a ser un empleado como tal pero que tú le vas a pedir un trabajo él te va a trabajar por destagos supongamos que necesitas videos tú le vas a decir al freelancer oye necesito un video y te va a pagar solamente hasta que el video esté listo ok entonces ya no es un gasto fijo sino que tú le pagas por trabajo que hagas una buena forma de automatizar todo y bueno esto fue todo tratamos de hacerlo lo más breve posible y lo más práctico posible tenemos muchos más videos sobre cómo utilizar plataformas para comprar sobre consejos de importación sobre consejos sobre cómo vender así que no olvides suscribirte de nuevo te damos muchas gracias por vernos y estate pendiente activando la campana para que te llegamos cuando subamos nuestro siguiente video un gran saludo y un gran abrazo yo soy Luis de Importa y Vende Más nos vemos